Si usted trabaja más de ocho horas frente a la computadora, almuerza en un 2x3 generalmente, comida rápida, en su casa lo espera la televisión y el sillón, y al día siguiente, repite el ciclo, usted es víctima del sedentarismo, la cual es catalogada como pandemia según el estudio de la revista The Lancet, con motivo de los Juegos Olímpicos. Solo el 40% de los ticos hacen actividad física. Hay resistencia a realizar ejercicio por las condiciones que nos presenta hoy en día nuestra sociedad, eso hace que aumente los índices de obesidad lamentablemente en los adultos y en los jóvenes. Esto lógicamente que ha trasladado a otros aspectos de la salud, estamos hablando de colesterol alto, triglicéridos altos, problemas del corazón, presión alta, presión baja, es decir, son muchas las enfermedades que provoca el tener una alta obesidad. Molina apunta que la actividad física es la única salida a la obesidad y el sedentarismo. La actividad física tiene que necesariamente, si ya tenemos la obesidad, atacarla mediante la práctica del ejercicio, la segunda es mediante una nutrición bien balanceada y sobre todo ojalá brindada por un profesional. A nivel de lo que es la actividad física, sin lugar a dudas, de que juega un papel muy importante los organismos que tienen que ver con deporte, especialmente el Ministerio de Educación Pública, que tiene que con 45 minutos de educación física a la semana, con eso no se puede combatir absolutamente el sedentarismo ni los problemas que está provocando la obesidad. Hipertensión, diabetes, cáncer, infartos y otros males del corazón son algunas de las consecuencias del sedentarismo. Hipertensión, diabetes, cáncer, infartos y otros males del corazón son algunas de las consecuencias del corazón. Hipertensión, diabetes, cáncer, infartos y otros males del corazón son algunas de las consecuencias del corazón.